No, 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 no vengas para acá, solamente dime que tengo que hacer ya, además, a pensar en ella, que eres un pendejo. El cortometraje First Date ocurre de una situación en la que yo pasé en mi primer date en universidad, en donde en ese primer date se me explotó una goma y era la primera vez yo cambiando una goma. Así que esa situación, que en el momento fue una situación estresante, después se tornó una situación graciosa, cómica, y eventualmente en el cortometraje que verán próximamente. Yo desde pequeño he sido bien fanático de las películas de comedia. Me gustan mucho las películas con Steve Martin, me disfruté mucho de lo que es Cheaper by the Dozen, me crié viendo White Shicks. Me gustaban mucho las películas de Toy Story, me gustaban películas que tuviesen una comedia ligera y también comedias situacionales o comedias que el personaje se metía en un apuro sin querer. Así que ese tipo de películas siempre me llamó la atención. Y siempre que a mí me pasa algo gracioso, yo lo trato de ver y comparar como X o Y películas. Así que, nada, originalmente vino ya de esa crianza en cuestión de las comedias de Steve Martin.